Esa canción Unión legitimera Y llenaste de ilusiones Al fingirme tus amores Y decir que me adorabas Me costó mil decepciones Al pagarme con traiciones El amor que yo te daba Recuerdas aquella tarde Me jurabas por tu madre Lo que nunca me cumpliste Yo creí en tus juramentos Pero ya sabías tu cuento Mala ya lo que dijiste Pero en fin nos divertimos Ni ganamos ni perdimos Ni me debes ni te debo Tú te vas por tu camino Yo ya tengo otro cariño Y de ti ya ni me acuerdo Pura unión legitimera mi primo Te verás que me duele tu castigo Y me hace mucho daño tu abandono Enzañas con dejarme en el olvido Me mata sin piedad tu desamor No conoces la clemencia Aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia Prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho Tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho Que no te importa mi dolor A ver Carlos Rodríguez ¿No ves fueron más grandes mis ofensas De aquel inmenso amor que me juraste O fueron nada más puras promesas Palabras que ya el viento se llevó ¿No quieres perdonarme mis defectos? ¿No quieres perdonarme mis errores? ¿O buscas nada más puros pretextos? Para poder dejarme sin tu amor En la bolsa de mi saco me encontraron Tu retrato Y después de reprocharme En mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho Y el corazón me dolió Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos